Tendrá impacto en el futuro de la cooperación internacional, es lo que asegura el Comité Evaluador del Tercer Premio Tesis Doctorales en Cooperación para el Desarrollo del Grupo G9 de Universidades. La tesis ganadora es Technologies for Freedom, una aproximación a los proyectos de cooperación de corte tecnológico desde el enfoque de capacidades, y su autor es el investigador de la Universitat Politécnica de Valencia, Álvaro Fernández Valdor. Se trata de un trabajo conjunto con la Organización No Gubernamental de Desarrollo Practical Action. La tesis analiza los proyectos tecnológicos aportando un enfoque completamente innovador. Añade un valor social a la tecnología. Lo que tratamos con esta tesis es ver de qué manera los proyectos tecnológicos, además de implementar una tecnología en sí, pueden servir para ampliar el desarrollo de ciertas comunidades rurales en otros términos, no solo de crecimiento económico, sino en términos de equidad, de empoderamiento, de género principalmente. La tesis, dirigida por la doctora Alejandra Boni, consta de una revisión teórica y el trabajo de campo que se ha realizado en comunidades de Perú, concretamente en Cajamarca en los años 2009 y 2011, y ha sido también premio extraordinario de tesis en la UPV. Nosotros hemos trabajado en la parte de Cajamarca, en el altiplano andino, unas zonas entre 3.000 y 4.000 metros de altitud, que es donde se ubican las comunidades. Los proyectos de electrificación normalmente eran de eólica, de fotovoltaica y de microhidráulica, que son los tipos de energías que hemos analizado en esta tesis. Practical Action es una ONGD que trabaja desde los años 60 para instaurar servicios básicos como llevar agua, radio, saneamiento y tecnología energética a diferentes comunidades agrícolas. Esta tesis, en sus conclusiones, aporta las indicaciones para que estos servicios lleven también desarrollo social. El G9 de Universidades es una asociación constituida en 1997 que está integrada por las universidades públicas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas. Así reúne a las universidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Oviedo, País Vasco, La Pública de Navarra y La de Zaragoza. La Pública de Navarra y La de Zaragoza